Inició el proceso de empalme de la Alcaldía de Barranca Bermeja y el mandatario electo Alfonso Eljas, junto con su equipo de profesionales, lideran las mesas de trabajo y sesiones para conocer detalle a detalle el Estado y el informe de gestión de la Administración saliente. Todos los sábados tendremos sesiones informativas para que los concejales y ediles electos nos acompañen y escuchen de primera mano los informes que se den por parte de la Administración actual sobre el Estado de cada una de las secretarías y la Administración Pública. Su participación es muy importante. También es un ejercicio que nos permite a nosotros conocer y nos va a marcar la línea de aquí en adelante hacia donde debemos enfocar mayormente nuestros esfuerzos. Bajo los principios de transparencia y efectividad, este proceso legal de responsabilidad con la ciudad se hace marco de un cronograma ya establecido y con la guía de cierres exitosos de gobiernos territoriales que da el DNP y la Presidencia de la República. Nosotros hemos dispuesto un equipo de profesionales calificados idóneos para cada entidad que vamos a recibir. Cada equipo va a estar liderando un área. Eljas ratificó su compromiso de trabajar desde ya por Barranca Bermeja y extendió la invitación para un aporte integral tanto al empalme como para la ruta de trabajo del plan de desarrollo. El cambio de chip y la unión de la ciudad inicia también con este proceso de empalme. Así que los invito para que participen activamente en las sesiones públicas que tendremos de él. Hago también hoy un llamado muy importante a los candidatos Jonathan Vázquez, Claudia Andrade, Nicolás Contreras, Freddy Pulesio y Pablo Arteaga para que se sumen y hagan parte también de este proceso. Conozcan todos los pormenores y todo el desarrollo del proceso de empalme y me acompañen activamente en las sesiones que vamos a tener durante los próximos días. Cabe destacar que el equipo de la administración entrante hará énfasis en mesas especiales de temas como el POT, PETAR, aguas de Barranca, finanzas públicas o CATS y regalias.